Mi hijito Pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa y me no lejan. Un poquito de compartir, porque esa es la clave. Para ser mejores vecinos, entre más compartamos, vamos a ser mejores. Igual aunque no quiera, va, si se va, el paletín del burrito, si se va, si se va, el baronquín que burrito, el cristofán es un chanchito. Presentamos al Jack, el cantador de hoy. La libertad de la tormenta, de la libertad de la guerra misma, dame la puerta de nadie. Dame la libertad de los palos de la mayuna, anda hoy desde la selva nunca vista. A casa del moro fui a buscarte en su casa, me metí, y ahora que estamos juntitos, aunque siento falta a mí. A casa del moro fui a buscarte en su casa, me metí, y ahora que estamos juntitos, aunque siento falta a mí. Dame la libertad de la guerra misma, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire. Dame la libertad de los palos de la mayuna, anda hoy desde la selva nunca vista. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta, que lo que está bien perdido, no se busca ni se encuentra. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta, que lo que está bien perdido, no se busca ni se encuentra. Gracias.